Muchas veces amanecemos y no tenemos deseo de hacer nada, porque ya pensamos que estamos súper cansadas, que nos vamos a tirar una ropa, nos vamos a recoger el cabello y que es un día más de la vida. Pero cuando tú entras al canal mío, o sea de la EDI, te das cuenta que la vida es mucho más que una rutina aburrida. Te enseño que aún siendo una mujer madura, te puedo decir cómo es mi vida para que tú veas que la vida no es una rutina aburrida. La vida es hermosa y así tenemos que vivirla. Te voy a decir cómo es el amanecer de la EDI y así es como yo pienso que tú también deberías de hacerlo para que te sientas más joven, más linda, más bella, más sensual a cualquier edad. Así que mujeres jovencitas y mujeres maduritas, vamos a ver lo que te trae la EDI hoy. ¿Cómo me pongo linda, bella y joven? En 30 minutos a mis 60 años. Besitos, disfruta el video. Y yo ya te olvidé y no vuelvo contigo. Aunque ruegues tu amor, aunque ruegues cariño, nunca volveré. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez, de verdad, verdadita que pasas por aquí. Te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde te vas a poner más linda, de verdad, verdadita, de cabeza a pies. Y hoy les traigo un video, cómo me pongo linda a mis 60 años con un aguacate. Ustedes saben que nosotras las mujeres estamos así activas. Mujeres orgánicas y alfa que no paramos en todo el día con nuestro trabajo, nuestra familia. Y así eso nos mantiene a nosotros. Mira, joven, de verdad, verdadita. Porque un cuerpo que está solamente tirado ahí en una silla, es como una mata que está ahí plantada, pero no recibe agua, no recibe nada para ponerse más linda. Así que todo el cuerpo tenemos que tenerlo en un movimiento de verdad, verdadita. Y tenemos que cuidarnos para seguir, mira, siendo mujeres lindas, bellas, hermosas, a cualquier edad. Y sea cualquier sea tu cuerpo, tu vida, es tu vida y es la más importante. Y nuestro cuerpo tenemos que cuidarnos todos los días. Siempre les he dicho que es muy bueno cuidarnos 30 minutos al día. Y hoy te voy a enseñar una de mis rutinas, como yo ando así siempre, mira, corriendo. Te voy a enseñar cómo puedo hacer cosas en 30 minutos. Cómo me hago una mascarilla para mi cabello, para tenerlo lindo, bello, hermoso. Cómo hago una mascarilla para mi cara, para mi cuerpo. Y cómo hago ejercicio. Todas esas cosas, ey, claro que sí. Todas esas cosas es solamente el comienzo de un día. Porque un día yo hago, mira, miles de cosas de verdad, verdadita. Así que disfruten el video que les he hecho hoy con mucho cariño para que ustedes se pongan linda, bella, sexy, sensual, hermosa y reina. Y caminen como las olas del mar de aquí para allá y de allá para acá. Siempre amanecer feliz y contenta y agradeciendo a Dios que tenemos vida. Y ya disfruten el video. Y como este es un canal de la vida real, que mujer no amanece así con todos los cabellos, miren, alborotadito, sin maquillaje. Y bueno, lo que vamos a hacer es que me voy a poner linda, de verdad, verdadita, en 30 minutos para que ustedes vean de cabeza a pie. Así que lo primero que voy a hacer es que voy a peinar mi cabello y me voy a poner un tratamiento en él. Después me voy a poner una mascarilla y después voy a hacer ejercicio. Después me voy a bañar. Me voy a arreglar para que ustedes vean el terminar de ponerme linda, bella y hermosa en 30 minutos a mis 60 años. Así que acompáñame. Vamos a hacer la mascarilla de la cabello. Regresé otra vez porque dije la cabello. Egui, ¿qué es la cabello? Bueno, pues es el cabello. Y ya ustedes saben que aquí no se borra nada porque cuando se me traba la lengua, pues aclaramos lo que queremos decir y así mismo y tico. Porque es un canal donde es mi vida real y así soy yo. No me gusta borrar nada, nadita que pase aquí. Así que vámonos. Y aquí lo que vamos a hacer es que tengo un aguacate y tengo aceite de oliva. Pueden usar cualquier aceite que tengan en la casa. Lo que voy a hacer es que voy a aplastar bien el aguacate y le voy a agregar aceite. Así que vamos a hacerlo. Y aquí ya tenemos la mitad de un aguacate hasta que esté a punto así de puré. Ahora le voy a poner más o menos dos cucharadas de aceite. Vamos a ponerle una y dos cucharaditas grandes de aceite. Y ahora lo voy a mover bien y ya está puesta en el puntico que tiene que estar esta mascarilla para ponérmela en mi cabello. Y después de mover un poquitito la mitad del aguacate con dos cucharadas grandes de aceite. Esta es la consistencia que queda. No tenemos que ponerle nada más. Con estos dos ingredientes vamos a darle a nuestro cabello un tratamiento de aguacate y aceite súper bueno. Así que vámonos por allá para ponerlo. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ir poniendo mi mascarilla de esta forma y le voy a ir dando movimientos circulares a todo mi cabello. Si tienes el pelo más largo que yo, o sea, más largo debajo de los hombros, pues entonces vas a usar el aguacate entero con cuatro cucharadas de el aceite. Pero para un largo, como ustedes ven, hasta el hombro, esta cantidad está perfecta. Lo que vamos a hacer es que la vamos a poner así en todo nuestro cabello y la vamos a llevar bien a las puntitas. Esta es una mascarilla muy buena para nuestro cabello. Y vamos a hacer muchísimas cosas en media hora porque nosotras las mujeres siempre estamos de carrerita y tenemos que aprender a ponernos bellas hermosas todos los días, rapidito. Así que con dos ingredientes y un masajito vamos a tener esta hermosa mascarilla. Después de llevártela de esta forma y masajeándola, la vamos a llevar a las puntitas que todo el cabello tenga la mascarilla y vamos a frotar circularmente en esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponernos un gorrito. Si no tienes un gorrito, pues entonces te pones una bolsita plástica. Así. Y ahora ya lo vamos a dejar ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una mascarilla para nuestra carita y después nos vamos a ir corriendo a hacer unos ejercicios. Así que vamos a hacer la mascarilla de la cara y la vamos a hacer de aguacate también. Y para preparar esta mascarilla de aguacate también para nuestra carita, el escote y el cuello, lo que vamos a hacer es que vamos a poner dos cucharadas de harina blanca. Puede ser harina de trigo, harina de arroz, harina de todos los usos en nuestra cocina. Aquí tenemos la otra mitad del aguacate que usamos para la mascarilla del cabello. Tengo dos cucharadas de miel y aquí tengo un huevito enterito que lo vamos a batir. La semilla del aguacate no la boten, ya que es muy buena para hacer mascarilla. Además, cuando se seque la puedes rayar y ponérsela por encima a tu ensalada o a la comida que estés preparando y tiene muchísimos beneficios para nuestro cuerpo. Así que lo primero que voy a hacer es batir bien nuestro huevito. Vamos a batirlo bien. La yema con la clara la vamos a usar y así de esta forma ya está bien batidita. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplastar el aguacate hasta llevarlo a punto de una cremita. Ustedes están viendo aquí, vamos a aplastarla bien con un tenedor y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner la miel encima del aguacate y lo vamos a ir uniendo estos dos ingredientes. Recuerda que esta receta es dos cucharadas de harina blanca, la mitad de un aguacate, dos cucharadas de miel y un huevo enterito, la clara y la yema. Entonces ahora donde tengo el huevo batido voy a poner las dos cucharadas de miel con el aguacate y después le voy a agregar las dos cucharadas de harina. Y ahora ya teniendo todos los ingredientes le vamos a dar vueltecita, moviéndolo poquito a poco hasta que se una bien todos los ingredientes. Recuerda vayan botando en la basura, las cositas que tengan que ir botando, vayan limpiando rapidito porque así le va a ser más fácil dejar su cocina o el lugar donde están haciendo su mascarilla limpiecito. Así que ahora lo voy a mover bien y aquí vamos a tener una hermosa mascarilla rapidita para nuestra cara y te la puedes poner en todo el cuerpo, en lo que estás buscando la ropa que te vas a poner y sacando el maquillaje o buscando los papeles que tienes que poner en tu cartera. Así que ahora vámonos por allá para decirle cómo nos vamos a poner esta hermosa mascarilla para vernos más linda, de verdad, verdadita. Y como ustedes saben que a mí me gusta hacer ejercicio, pues lo que voy a hacer es que me voy a poner mi mascarilla y me voy a ir rapidito a hacer mis ejercicios. Lo que voy a hacer es que me voy a poner esta mascarilla en todo mi escote y me la voy a llevar a mis senos también, a mi carita y la que te quede la puedes guardar hasta tres días. Esta cantidad que tenemos nos da para todo el cuerpo y para la cara y nos da también para tenerla por tres días. Así que la vas a guardar en el frío y la vas a poder usar en la cara y en el cuerpo hasta tres días. Ahora me la voy a pasar así bien y también voy a aprovechar y me la voy a poner en todo el cuerpo. Para el rato que esté haciendo los ejercicios, se me ponga esta piel, mira, linda, de verdad, verdadita. Es una mascarilla de cara y cuerpo para todo tipo de piel. Así podemos ahorrar tiempo y ponernos linda en un rato. Por eso no hay pretexto. En simplemente media hora nos podemos hacer muchísimas cosas. Recuerda masajear los senos alrededor a la misma vez los dos. Entonces levantas el seno, aguantas un momentico y vuelves a masajear circularmente. Como este es un canal para toda la familia, le voy a enseñar en mi hombro cómo masajear los senos. Así circularmente lo levantas, lo aguantas un momentito, sueltas y vuelves a masajear. Así al mismo tiempo los dos. Vamos a masajear nuestro cuello y ahora vamos a hacer los tres masajes de la EDI que hace días que no se los miento. Vamos a llevar del cuello arriba de esta forma, de arriba hacia afuera. Este es el masaje mío de corazón. De la mitad del cuello vas a poner las palmas de tu mano, vas a llevar la piel de abajo hacia arriba afuera y nunca abajo de los ojos porque eso es lo que queremos, eliminar bolsas debajo de los ojos. Así que nunca se lleven la piel abajo de los ojos. Ahora vamos a hacer el masaje de pulpo. Este masaje es de corazón porque queremos que nuestra cara tenga una forma bonita a cualquier edad. Y este masaje de corazón, llevando la piel de abajo hacia arriba de esta forma, te va a mantener muy bonito el cuello y la forma de la cara. Ahora vamos a hacer el masaje de pulpo, que es con la yemita de los dedos. Vamos a llevarlo de adentro a fuera en la frente para eliminar líneas de expresión y arrugas. Vamos a llevarlo de adentro a fuera en la frente. Vamos a masajear circularmente en este puntito que es muy importante. Y ahora vamos a masajear verticalmente para esta línea de aquí que yo la tengo y si no me la cuidara la tuviera muy profunda. Así que vamos a masajear y ahora vamos a seguir con el masaje de horquilla. Vamos a tomar otro poquitito de la mascarilla y vamos a ir llevándola. Este es para los párpados caídos. Miren, como una horquilla, vas a levantar con este dedito el párpado y con el de abajo vas a masajear el contorno de adentro a afuera para tener un contorno rejuvenecido y una piel muy bonita y libre de arruga. Y ahora vamos a llevar nuestros deditos en forma de horquilla hasta abajo. Y de esta forma ya queda masajeado nuestro cuerpo y nuestra carita. Yo me voy a poner el resto de la mascarilla, me voy a poner mi traje de ejercicio y seguimos haciendo los ejercicios. Y ya estamos en el garaje de la casa porque puedes hacer tu gimnasio donde tú quieras, en tu sala, en tu cuarto, afuera en el patio. Hay mucho calor y mucho sol, así que lo vamos a hacer aquí en el garaje. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a marchar un poquitito suavecito para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Unos momentitos, nos vamos a parar y vamos a tomar una liga, una bufanda, un vestido que estire, una blusa como tengo yo aquí. Y al ancho de los hombros lo que vamos a hacer es que vamos a subir, vamos a bajar, vamos a subir, vamos a bajar. Esto lo vamos a hacer de 10 a 12 repeticiones. Si no estás acostumbrada a hacer ejercicio, empieza por dos repeticiones y todos los días vas aumentando una repetición. Ahora lo vamos a llevar a un lado, arriba, a otro lado y abajo. Recuerda que es al ancho de tus hombros. Este ejercicio es muy bueno para la espalda, afinarla y también para los brazos, para no tener los brazos de murciélago, que le dicen que es colgando esta piel aquí. Te los va a poner súper, súper fino. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra mano en la cintura y vamos 1, 2. 1, 2, 1, 2. Con la espalda bien derechita y erguida, poniendo tu estómago y la barriguita hacia adentro y botando los glúteos afuera. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vas a hacer las repeticiones que tú puedas. Ahora vamos a tener un galón de jugo, un galón de leche, un galón de agua y lo vamos a poner en el piso. Y como ustedes ven, nos va trabajando la mascarilla del cabello y nos va trabajando la mascarilla de nuestra carita y nuestro cuerpo. Vamos a poner el galón en el piso, lo vamos a levantar y lo vamos a subir. Lo vamos a poner en el piso, lo vamos a levantar y lo vamos a subir. Este ejercicio es muy bueno para tener el estómago y la barriguita flat. O sea, que se te ponga tu abdomen firme. Que esa piel que está colgando, esa piel que tiene flacidez, esa piel que ha cambiado al tú bajar de peso. Porque cuando la persona está pasada de peso y baja muchas libras, toda la piel se pone flácida. Y lo más que se pone flácida es el estómago y la barriga. Esa piel cae porque esa piel antes tenía grasa, esa piel antes estaba llena. Al bajar mucho de peso, esa piel empieza a colgar. Con ropa no se nota, pero sin ropa ustedes se miran al espejo y ven que esa barriga cuelga. Esa piel está flácida. Y con este ejercicio vas a poner esa piel firme. Así que vamos a tomar el galón, vamos a abrir nuestras piernas. Déjame alejar un poquito más en la cámara. Abrimos nuestras piernas, tomamos el galón, lo bajamos, lo subimos. 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 Aquí estamos trabajando muchísimas cosas. Los brazos, la espalda, las caderas, los glúteos, la barriga, el estómago. Con tan solo estar bajando y levantando un galón lleno de lo que tú tengas. De jugo, de leche, de agua. Es muy importante este ejercicio. Que nosotras las mujeres lo hagamos todos los días para tener un abdomen firme. Así que recuerda, te vas a parar derechita. Abres tus piernas. Tomas un galón. Y lo pones en el piso. Lo levantas y lo subes. Lo bajas. Lo levantas y lo subes. Ese es muy bueno. Y vas a hacer las repeticiones que tú quieras. Ahora, un momentito. Vamos a tomar dos pesitas. Ya sea más grande o sea más pequeñita. Una libra, dos libras o menos. Lo más importante es la forma de hacer el ejercicio. Y vamos a tenerla en nuestra mano. Y vamos a levantar y bajar. Levantar y bajar. Levantar y bajar para tener unos brazos torneados y tener unos brazos bonitos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y ahora volvemos a marchar un poquitito. Y nos vamos a sentir como nueva. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos otra vez a poner nuestras manos en la cintura. Vamos a subir nuestros brazos. Vamos a llevarlo a los de al lado. Vamos a bajarlo. Y vamos a agacharnos con nuestras piernas abiertas y con las manos hacia delante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vas a hacer de diez a doce repeticiones. Y si no puedes, vas a hacer dos, tres repeticiones. Lo más importante es empezar. Cuando ya tú empiezas a hacer una rutina todos los días de estos ejercicios pequeños en casa, muy buenos, con los mejores resultados que yo te los puedo garantizar, porque son los ejercicios que yo hago de toda mi vida y a mí me han resultado muy bien, manteniéndome en el mismo peso, teniendo una piel firme de cabeza a pies y por eso se los recomiendo. Tengo varios videos de ejercicio. Solamente ve a YouTube y pones Rosa Eggie Blow Ejercicio. Y ahí vas a encontrar de todos los ejercicios para ti y para mí. Pues ahora lo que voy a hacer es que me voy a tomar mis ocho onzas de jugo sin azúcar con mis dos cucharadas de vinagre orgánico de manzana y ya yo desayuné tempranito, así que nunca se tomen este jugo con el estómago vacío. Se lo toman después de comida o en el mediodía, pero nunca con el estómago vacío. Ustedes saben que este jugo a mí me encanta con vinagre orgánico de manzana y es muy bueno para quemar la grasa, para la artritis, para la piel. Así que ya se los enseño y ya me voy a bañar para seguir poniéndome linda en 30 minutos. ¡Vámonos! Y aquí ya estoy con mi jugo de manzana y mis dos cucharadas de vinagre orgánico de manzana. Y el jugo siempre cómprenlo sin azúcar. Es muy bueno y ahora después me voy a lavar mi cabello, me voy a bañar, me voy a maquillar rapidito, me voy a vestir para que vea como en 30 minutos hago miles de cosas para mí. Y eso es lo que quiero, que en 30 minutos hagas todo esto y te pongas linda como yo. Así que me baño, me pinto, me peino, me visto y regreso con ustedes. Y espero que te haya gustado este video y hayas aprendido algunos truquitos para hacer unas cuantas cositas para ponerte más linda, más bella, sexy, sensual y amorosa y reina así rapidito en 30 minutos. Ya ustedes saben que la Eli, tu youtuber favorita, tiene en este canal lo mejor, lo mejor para ti, lo mejor para mí para seguir siendo mujeres lindas a cualquier edad. No le tenga miedo a los años, que mira, nosotras las mujeres cuando llegamos a una edad madurita, es cuando nos ponemos, mira, linda pero linda de verdad, verdadita. Así que siempre con una sonrisa, siempre pensando positivo, alejándote de todo lo negativo. Porque si tú estás en un lugar negativo, todas esas cargas las vas a llevar tú. Y recuerda, esa vida tuya merece lo mejor, no le lleves carga negativa a nadie. Quien esté amargado por su vida, quien ya no se quiera, quien solamente quiera criticar, difamar, estar en algo que no es lo tuyo, ponte a tu nivel, álzate bien alto, vuela, pero vuela como el águila, abre tus alas y vuela a lo que tú quieres alcanzar. Recuerda que nosotras las mujeres alfas y orgánicas a cualquier edad, podemos alcanzar todo lo que nos proponemos, mientras que tú no estés en un camino negativo. Así que hoy es un día maravilloso para que aprendas a ponerte linda, bella en 30 minutos. Y salir a la calle y sentirte la última Coca-Cola del desierto. Caminar como las olas del mar y al que no le guste tu actitud y al que no le guste como tú seas, pues simplemente que no te mire. Ese no es tu problema, el problema es de que se mortifique por tu ser como tú eres. Recuerda que Dios te dio esta vida para que tú seas feliz, para que tú te encargaras de cada día cuidarte y sentirte bien. Dios quiere que tú seas segura de ti misma, que tú te amas, porque Él te creó así como tú eres. Todas las mujeres somos iguales, pero mira, todas tenemos algo diferente, así que vamos a sentirlo como esa reina especial. Te mando muchos besitos, cuídense mucho y ya ustedes saben. Nos vemos prontito en el próximo video con la Edi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube igual que tú, mujeres lindas, hermosísimas. A ser cada día más bella, más feliz, a divertirte y a aceptar como todo lo que venga. Así que hoy es el día de creerte, mira, la reina más linda de este universo. Y recuerda, cuando vayas a caminar, lleva el truquito de la Edi. Caminen así como las olas del mar, de un lado al otro y de un lado al otro, moviendo todo el esqueleto y que todo lo negativo se vaya cayendo en la espalda. Besitos mujeres lindas, nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme y gracias por abrirme las puertas de tu hogar. Aquí siempre la Edi, la única, la original, la bella y la reina, con todo lo mejor para ti y para mí. Gracias. 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 Gracias.